El año es 1965. Aida Somers, de 25 años, y Buddy Fielding están enamorados y la están pasando de lo mejor. Se están adueñando de miles de dólares, cambiando las cartas de sus manos de 21 en todos los casinos posibles. Ellos pensaban que eran invencibles, pero nadie es invencible. Pero esta noche, los amantes juegan con fuego. Aida está a punto de deslizar un A sobre la mesa, para crear una jugada ganadora. Un momento, señorita. ¿Quiere quitarle la mano de encima a mi chica, amigo? Mientras que Buddy distrae al guardia, Aida devuelve sigilosamente la carta a la mesa. Este juego terminó. Está bien, igualmente ya nos íbamos. Estoy limpia, ¿y tú? Sí, vámonos. La agilidad de Aida permitió a los amantes esquivar los potenciales disparos una vez más. Buddy está encantado con los progresos de Aida. Juntos hacen un equipo excelente, tanto dentro como fuera de los casinos. Más adelante, ese mismo año, Buddy le propone matrimonio. ¿Le digo que sí? ¿Formalizamos la relación? ¿Qué más da? El amor es una apuesta y siempre existen probabilidades. Aida dice que sí. Verano de 1966. Aida convence a Buddy de que está lista para llevar sus estafas a un nivel mucho más alto. Aida se pregunta si podrían cambiar mazos enteros de cartas, en lugar de cambiar cartas solas para crear jugadas ganadoras. Si para cambiar una sola carta hay que tener valor, para cambiar un mazo entero habrá que tener nervios de acero, máxima velocidad y las manos más habilidosas de las vejas. Si los amantes logran esto, ganarán más dinero que nunca. Un mazo cambiado lo cambiaría todo, ya que el juego entero estaría controlado por los tramposos. Ya habrían ordenado el mazo de manera que los jugadores tramposos obtuvieran el mayor número de 21 y ganaran el mayor número de apuestas. Nunca perderían una mano. El mazo arreglado se conoce como frío, porque las cartas nuevas siempre estarán más frías que las que tenía el repartidor en sus manos. Se le dice frío, aunque algunos se refieren a este como mazo arreglado, iceberg, refrigerador. Cambiar el mazo garantizaría noches muy lucrativas. Es mágico jugar 21 sabiendo de antemano las cartas que saldrán. Pero intentar cambiar un mazo entero en medio de un casino es extremadamente peligroso, especialmente cuando se está siendo vigilado por mafiosos. Solo hay una manera de realizar esta arriesgada estafa, y es tomando el control absoluto de la mesa de 21. A fin de lograr esto, Ida y Boddy necesitarán un equipo. Boddy sugiere que podrían reclutar a varios de sus amigos de su oscuro pasado. Ida se muestra de acuerdo, así que Boddy llama a Roger Grayson y a su esposa Betty. Betty queda inmediatamente fascinada con el aplomo de Ida. Betty Grayson. Cuando la conocí, me pareció sumamente hermosa. Era una mujer muy bella. Y siempre estaba bien vestida. Siempre estaba vestida de un modo perfecto. Boddy llama a participar también a John Suárez, un tramposo legendario en las cartas. John Suárez. Era muy buena en lo que hacía. Usaba blusas muy escotadas y tenía los senos un poco grandes. Con eso distraía la atención del repartidor y de los guardias. Tenía una mente criminal. Quería hacer dinero. Una vez reunido el equipo, Ida y Boddy estaban listos para practicar el cambio. Bien, comencemos. Roger, serás el primer apostador. Tú vas en primera base. John, tú vas en tercera. El mazo arreglado debe ser jugado exactamente según el plan. Si se llegara a jugar mal una sola carta, todas las combinaciones ganadoras se verían alteradas. Betty, tú vas en el centro. Es una mujer muy fuerte, con mucha voluntad y muy compuesta. Había que saber que ella quería que las cosas se hicieran a su manera. Eso es todo, amigos. Desde estas tres bases, tenemos que controlar la mesa. Tiene que ser nuestra. Había que asegurarse de que todos esos puestos estuvieran ocupados y de que nadie más pudiera meter su mano allí. Ahora entro yo. Hay solo un momento en el juego en el que el mazo queda solo sobre la mesa. Y es después de que el repartidor barajó y pide a un jugador que pique antes de repartir. Ida planea aprovechar este momento. Hará que John distraiga al repartidor para hacer ella el cambio. John, esa es la señal para que distraigas al repartidor. Ahora, haz que mire lo más hacia allá posible y no falles o estaremos perdidos. No hay problema. Mi función era llamar la atención del repartidor o del guardia. Haría que voltearan la mirada en dirección contraria por un momento mientras Ida cambiaba el mazo. ¿Podría cambiarme un billete de 100? Haz que se le salga la baba. La clave viene siendo la sincronía. Ahora es mi turno. Solo tengo unos segundos para sacar el mazo del casino y colocar el nuestro. Luego entra Buddy. Es nuestra señal de despegue. Ida saldrá rápidamente con el mazo robado y Buddy tomará su lugar. El papel de él es crucial. ¿Lo entendieron todos? Probemos unas cuantas veces. Los otros harán apuestas bajas y perderán a propósito para despistar al repartidor. Buddy, en cambio, apostará en grande y ganará. Cambiar un mazo del casino por lo que se conoce como uno frío es enormemente riesgoso. Ahora es mi turno. Los miembros del equipo estarán rodeados de personal de seguridad en todo momento. Buddy inventa un sencillo lenguaje de señas para comunicarle al equipo el momento más seguro para ejecutar el plan. Bien, una última vez. ¿Qué es esto? No sirve. Apesta. Es malo. ¿Y esto? Lo mismo. No sirve. Es terrible. Correcto. ¿Y cuál es la señal de dejarlo todo y salir rápido del casino? Eso es. ¿Estás nerviosa? Nunca. Eso es lo que me asusta. Aida está a punto de llevar la trampa y el riesgo a un nivel más alto. Cambiar una carta es una cosa, pero cambiar un mazo entero es muy diferente. Aida Somers está a punto de elevar la apuesta en un juego que no puede darse el lujo de perder. Aida Somers. Gracias por ver el video.